18 de octubre, fiesta de San Lucas Evangelista, del Evangelio de Lucas 10, 1, 9. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Recordemos que el número 72 representa las naciones paganas que aún no conocen al Dios de Israel. Por eso Jesús designa a 72. Por la necesidad de ir a anunciar el reino a todo el mundo. Hay muchas facetas que podríamos destacar en el Evangelio que hoy se ha proclamado. Pero considero importante hacer un parón en una frase. Os envío como corderos en medio de lobos. Jesús sabe pues dónde les envía. Y ello conlleva. El cordero destaca en medio de los lobos. Es distinto. Su apariencia exterior, sus preferencias son distintas. También su forma de manifestarse, la mansedumbre frente a la violencia. El cordero entre lobos está constantemente alerta, vigilante, atento a lo que se mueve. También está en permanente estado de amenaza y abocados a un final de muerte si las cosas no salen bien. Para moverse entre lobos, el cordero debe manifestar mucha inteligencia, vida práctica e incluso estrategias de supervivencia. El evangelizador pasará por todo esto. Y es señal de que sí anuncia el reino. Porque quien sea capaz de disimular o disfrazar tanto el mensaje, que llegue a confundirse o a no destacar, quiere decir que ya se ha puesto al menos la piel de lobo. No deberíamos extrañarnos cuando encontramos tanta animadversión hacia la iglesia. Ojalá que fuera por ser nítidos a la hora de mostrar la palabra de Dios. Alguien podrá decir, ni lobos ni corderos, no hace falta exagerar, siempre puede haber un punto intermedio. Pues no, no es eso lo que dice Jesús. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.